¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Es viernes 3 de abril y estas son las noticias. Tlaxcala registra tres nuevos casos positivos de COVID-19. Ayer el gobernador Marco Mena dio a conocer que suman ocho los contagios por el virus. Además, anuncia medidas fiscales inmediatas ante la emergencia sanitaria por COVID-19. Le daremos todos los detalles al respecto. En este sentido, la Coparmex en Tlaxcala reconoce la convicción del gobernador por respaldar al sector y proteger los empleos. Y también este viernes el gobernador Mena encabezó la mesa de gobernabilidad, seguridad y protección civil del Gabinete Estatal por la emergencia sanitaria nacional contra el COVID-19. En los deportes, el futbolista del Real Madrid, James Rodríguez, hace donación a Colombia ante coronavirus. En información nacional, el presidente López Obrador destaca apoyo de empresarios durante emergencia sanitaria. Y en el mundo, COVID-19 impacta más en Guayaquil que en siete países de América Latina. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta, la segunda emisión de Ahora Noticias. Son las dos de la tarde con dos minutos, 28 grados la temperatura en Tlaxcala capital. Gracias por seguirnos a través de Tlaxcala Televisión y también por escucharnos en este momento en Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Un saludo muy especial a quienes nos siguen por nuestras redes sociales. Ya lo sabe, nuestra página en Facebook es Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí recibimos todos y cada uno de sus comentarios. Antes de ir a las noticias, saludo esta tarde a la maestra Miroslava Amador, quien es intérpreta en lengua de señas mexicana y estará con nosotros esta tarde. Vámonos de inmediato a las noticias. ¿Qué le parece? El gobernador Marco Mena dio a conocer anoche que se confirmaron tres nuevos casos de COVID-19 en Tlaxcala. Con ellos suman ya ocho hasta el momento. La Secretaría de Salud confirmó tres casos de COVID-19 en Tlaxcala, con lo que la entidad registra ocho contagios por el virus. La dependencia estatal reportó que los pacientes se encuentran estables en vigilancia epidemiológica y ninguno requirió hospitalización, por lo que están en aislamiento en su domicilio. El gobernador Marco Mena informó a través de sus redes sociales los nuevos casos de COVID-19, de los cuales uno se registró en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los otros dos fueron confirmados por la Secretaría de Salud en la entidad. En sus cuentas de Facebook y Twitter, Marco Mena escribió, informó que el ISTMX Tlaxcala nos comunica de un caso positivo más de COVID-19 en el estado, una persona proveniente de la Ciudad de México. De igual modo, confirmamos dos positivos adicionales. De ellos, una persona estuvo recientemente en Estados Unidos. Ninguno requirió hospitalización. En un segundo mensaje compartió, con estos tres casos positivos más en Tlaxcala. Al momento de las pruebas realizadas, hemos encontrado 205 casos sospechosos, de los que 149 han sido negativos y 8 positivos. 48 se encuentran en espera de resultado. Aán Morales, Ahora Noticias. Y ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el gobernador Marco Mena anunció también medidas fiscales inmediatas. Veamos de qué se trata. El gobernador Marco Mena anunció dos medidas fiscales inmediatas ante la emergencia sanitaria declarada en México por el COVID-19, tras encabezar reuniones temáticas con integrantes del Gabinete Estatal de Salud y Economía para reforzar las acciones que se desarrollan en estos rubros. Marco Mena determinó posponer tres meses los pagos de impuestos sobre nómina para diferirlos entre julio y diciembre de 2020, así como eliminar, de abril a diciembre de 2020, el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje en respaldo del sector turístico en la entidad. Asimismo, dio a conocer que convocará a reunión de la Mesa Técnica de Coordinación con Empresarios por el COVID-19 para determinar las medidas de respaldo a la economía de Tlaxcala. A través de sus redes sociales, el gobernador Marco Mena anunció estas nuevas medidas de carácter fiscal para reducir el impacto de la emergencia sanitaria en la economía local. El gobernador Marco Mena informó, Tuve reuniones temáticas con el Gabinete Estatal de Salud y el de Economía por la emergencia sanitaria. Convocaré en breve a una reunión de la Mesa Técnica de Coordinación con Empresarios contra COVID-19 en torno a medidas para respaldar la economía de Tlaxcala. Posteriormente, añadió, en adelanto, anuncio dos medidas fiscales inmediatas. Primera, se posponen tres meses los pagos del impuesto sobre nómina para diferirlos de julio a diciembre de 2020, segunda, se elimina de abril a diciembre de 2020 el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje. Con información de la redacción, ahora noticias. Dos de la tarde con seis minutos. En este sentido, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Tlaxcala, que es Coparmex, José Noé Altamirano, destacó el respaldo que otorgue el gobernador Mena al sector empresarial. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Noé Altamirano Islas, reconoció la convicción del gobernador Marco Mena de respaldar al empresariado, protegiendo el empleo de los tlaxcaltecas, la permanencia de empresas e incentivando la actividad económica de la entidad. Altamirano Islas calificó como positivas las medidas fiscales de posponer tres meses los pagos del impuesto sobre nómina para diferirlos entre julio y diciembre de 2020 y de eliminar de abril a diciembre de 2020 el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje. Estas medidas que muy a tiempo, muy de manera adelantadas ha tomado el señor gobernador, pues me nos parece bastante muy buenas, muy positivas y sobre todo en el ánimo de conservar obviamente la salud de la población. Nosotros en la Coparmex tenemos muy claro que hay dos prioridades. Una es cuidar la salud de los trabajadores y dos, obviamente el tema económico. El presidente de la Coparmex destacó que el gobernador Mena ha sido receptivo a las peticiones del sector productivo a través de la mesa de coordinación con empresarios por COVID-19. Reconocemos la apertura que tuvo el señor gobernador y sobre todo el interés de apoyar la parte de las empresas. La crisis económica del COVID-19 pues tiene que tener como prioridad obviamente la preservación del empleo. Entonces coincidimos totalmente con el gobernador en ese sentido de que tenemos que cuidar por un lado la preservación del empleo, pero también la permanencia de las empresas. Entonces eso es muy importante porque tenemos que reactivar la economía de Tlaxcala y sobre todo porque en los últimos años pues Tlaxcala ha presentado un crecimiento económico positivo. Noé Altamirano hizo hincapié en que la mesa de coordinación es una estrategia que también favorece al sector, pues en ella se fortalecen los mecanismos de trabajo ante la contingencia sanitaria. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Por su parte, el Ayuntamiento Capitalino impulsa acciones para contener la propagación del coronavirus. El Ayuntamiento de Tlaxcala desarrolla diversas acciones de higiene y salud para contener la propagación del COVID-19. La alcaldesa Anabella Avalos en Poalteca destacó que impulsan diversas estrategias, una de ellas la suspensión de eventos masivos en atención a las medidas que emitió el gobernador Marco Mena. En las mesas de trabajo con los presidentes municipales nos dan directrices y las acatamos de inmediato, no reuniones masivas, no bodas, no reuniones más de 50 personas y ya lo saben los presidentes de comunidad, los delegados, el cabildo y entonces tratamos de estar pendiente de que no se den estas cosas. Avalos en Poalteca señaló que a través de la Dirección de Proximidad Social se atenderán diversos sectores de la población, entre ellos los comerciantes, grupo que registra pérdidas económicas por la contingencia. El área de proximidad social se acercará a los vendedores ambulantes, a los semifijos para buscar alguna alternativa de apoyo. Me refiero a estas personas que trabajan día a día y que difícilmente a veces van a poder vender en este momento sus pruebas. La alcaldesa Anabella Avalos resaltó que el gobierno municipal también lleva a cabo trabajos de sanitización y desinfección en espacios públicos para prevenir contagios de COVID-19. Otra acción que han puesto en marcha es la distribución de comida gratuita a sectores vulnerables del municipio, la cual se otorga en las instalaciones del sistema municipal DIF en un horario de 14 a 17 horas. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin. En tanto, en Apisaco, el alcalde Julio César Hernández llamó a la población a quedarse en casa para evitar más contagios. El presidente municipal de Apisaco, Julio César Hernández Mejía, llamó a la población a cumplir con el aislamiento social durante la emergencia sanitaria en México para limitar el número de contagios por COVID-19. Enfatizó que es necesario que no haya habitantes en las calles y menos si pertenecen a la franja de población vulnerable. Indicó que aunque en Apisaco se colocaron lavamanos portátiles, es indispensable que la gente se quede en casa. Hemos colocado infraestructura municipal movible para lavado de manos. La recomendación es muy clara, lo han dicho todos los niveles de gobierno, en torno a quedarse en casa, en cuidarnos, en respetar las recomendaciones. Lo anterior al reconocer que las personas transitan por las calles de Apisaco sin atender las recomendaciones mínimas de prevención, por lo que existe el riesgo inminente de que el COVID-19 se propague. Hernández Mejía recordó que el cabildo de Apisaco aprobó como parte de las medidas de apoyo a la población aplazar el cobro de impuestos y servicios en beneficio de toda la población mientras pasa la emergencia sanitaria. En ampliar el periodo de refrendos o de pago de licencias de funcionamiento, de la misma forma, estas se van hasta el mes de junio. De igual manera, el pago del agua potable correspondiente al bimestre marzo-abril se va a diluir en el resto del año y no ocasionará multas ni recargos. Hemos suspendido cualquier tipo de problemática atribuible a corte de agua, aunque existan adeudos anteriores, se van a parar todos ellos. Concluyó que la autoridad otorga todas las facilidades para que la población del municipio se quede en casa. Con información de Lorena Temoltsin, Ahora Noticias. Dos de la tarde con doce minutos y en donde también nuestros paisanos no han asumido del todo las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud es en Chautempan. Veamos. A pesar del riesgo que implica el contacto directo entre personas por la rapidez del contagio del COVID-19, habitantes del municipio de Chautempan continúan con sus actividades cotidianas sin atender la principal recomendación, que es quedarse en casa durante la emergencia sanitaria declarada en México. Los chautempenses salen a las calles para hacer compras y otras actividades. No obstante que algunos sectores, como el educativo, hicieron alto total para privilegiar el distanciamiento y el aislamiento social voluntario como medidas de prevención. Los adultos mayores que integran uno de los grupos de riesgo para contraer la enfermedad transitan por las calles sin que se observe alguna precaución. En las instituciones bancarias tampoco se cumple la sana distancia, es decir, al menos metro y medio de separación entre cada persona, pues se nota aglomeración, una de las situaciones que favorece el contagio. Además, en redes sociales, otros ciudadanos, conscientes de la circunstancia que se vive, exhiben imágenes donde se muestra cómo menores de edad y adultos pasean por los parques y calles como si se tratara de vacaciones y no de un periodo de aislamiento social. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Ahora vamos a la información nacional. El presidente López Obrador destaca apoyo de empresarios durante esta emergencia sanitaria. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los empresarios que no han despedido a sus trabajadores durante la crisis sanitaria y que, por el contrario, han ayudado a que se queden en casa manteniendo intactas sus prestaciones. En conferencia de prensa reconoció a los empresarios de ingenios azucareros que han ayudado con producción de alcohol para gel sanitizante en el sector salud, cuya disponibilidad, informó, es de 11 millones 600 mil litros para el sector salud. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para aplicar medidas en emergencia sanitaria que respeten y protejan las garantías individuales. Destacó que las garantías de las y los profesionales de la salud deben ser respetadas ya que necesitan contar con las herramientas y equipo indispensable para desarrollar su trabajo y evitar el riesgo de contagio. Derivado de la emergencia sanitaria que se vive en nuestro país, el gobierno federal ordenó que las actividades esenciales no pararán, pese a la epidemia del COVID-19. Ejemplo de ello son las gasolineras. Algunas lucen con poca gente, como la que se encuentra en Avenida Miramontes, en la que el litro de gasolina regular se venden 16.99 pesos. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado emitió una serie de recomendaciones para que las personas que hacen uso del transporte público y visitan supermercados tengan menor riesgo de contagio de COVID-19. Este viernes el gobernador Marco Menem encabezó la Mesa de Gobernabilidad, Seguridad y Protección Civil del Gabinete Estatal por la Emergencia Sanitaria Nacional contra el COVID-19, donde estableció diversos mecanismos de coordinación con los 60 municipios de la entidad. En sus cuentas de Facebook y Twitter, Marco Menem escribió, Este día llevamos a cabo la Mesa de Gobernabilidad, Seguridad y Protección Civil del Gabinete Estatal por la Emergencia Sanitaria Nacional contra el COVID-19. En ella establecimos diversos mecanismos de coordinación con los 60 municipios de Tlaxcala. En un segundo mensaje detalló, también acordamos reforzar la Estrategia Estatal de Patrullaje Preventivo, salvaguardar la planta productiva vigilancia de tiendas de autoservicio y mercados, así como de hospitales y farmacias. Estamos de regreso y vamos a más información. Para contener la propagación del coronavirus en los centros de reinserción social del Estado, se han fortalecido los protocolos de higiene y de salud. Los centros de reinserción social del Estado fortalecen medidas de higiene y salud ante el brote del COVID-19, con el objetivo de prevenir contagios entre la población penitenciaria y sus familias que acuden a visitas. El director de Prevención y Reinserción Social, Jesús Herrera, explicó las medidas que aplican desde el ingreso a cada penal. Desde que van ingresando, pues está el personal técnico, como ustedes lo pueden apreciar, el personal operativo, con guantes, sus cubrebocas, a toda la gente que está ingresando, se le pone obviamente su gel antibacterial, las medidas de seguridad correspondientes, se le hace un test para ver si puede ingresar o no, es decir, que no tenga 60 años de edad hacia adelante, que no tenga alguna enfermedad degenerativa, que no tenga alguna cuestión de embarazo también precisamente, y sobre todo el diabetes también, que es lo que nos establece el propio test. Jesús Herrera señaló que la visita a las personas privadas de su libertad se ha reducido a una sola persona por familia, con esto se cumple la sana distancia y el ayudamiento voluntario. En tanto, las personas privadas de su libertad también cuentan con estrictas medidas de higiene, así como atención médica periódica. Independientemente de que tenemos la dotación de alimentación, los test de alimentos al día durante los siete días de la semana, también independientemente el área médica da consultas de manera aleatoria, pero además se hacen pases de lista correspondiente hacia el interior, en todos los penales a nivel nacional y en Tlaxcala no es la excepción. Estas acciones se aplican en los heresos femenil y varonil y en el Centro de Internamiento e Instrucción de Medidas para Adolescentes. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Y ahora vamos con las breves de la seguridad en Tlaxcala. Ante la entrada en vigor este 1 de abril del Registro Nacional de Detenciones a nivel nacional en la atención de delito del Foro Común, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, José Antonio Akiahua Sánchez, exhortó a las 60 corporaciones de seguridad municipales, así como estatales y federales, a aplicar dicha normatividad. El funcionario sostuvo que a través de las capacitaciones que brindó elementos de las policías municipales en meses anteriores, se asesoró a estos para que aplicaran de manera eficaz alineamientos que establece el registro con la finalidad de optimizar su desempeño. Por lo anterior, Akiahua Sánchez hizo un llamado a las policías municipales, estatales y federales a ejecutar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos y con ello, fortalecer el esquema de seguridad e impartición de justicia. Dos de la tarde con 20 minutos, la Cruz Roja Mexicana, Delegación Tlaxcala, se sumó a la campaña Quédate en Casa para evitar la propagación masiva del COVID-19. Voluntarias, voluntarios y directivos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Tlaxcala, se sumaron a la campaña Hashtag Quédate en Casa como estrategia que podría evitar la propagación masiva del COVID-19. A través de un video que circula en redes sociales, buscan concientizar a la población sobre la necesidad de permanecer en casa, además de cumplir con las medidas de higiene como el lavado de manos con agua y jabón. En el video en el que aparece la delegada estatal Silvia Elena Rodríguez de Espino, los voluntarios de esta noble institución adelantan que realizarán videos ilustrativos con actividades que ayudarán a pasar la emergencia sanitaria de manera entretenida y saludable. También invitan a los ciudadanos a convertirse en voluntarios virtuales con la elaboración de videos en los que compartan tareas que se realizan en casa como cocinar, ejercitarse, elaborar manualidades, etc. El llamado es a quedarse en casa y si es necesario salir a la calle, tomar precauciones como usar gel antibacterial y mantener la sana distancia. Pidieron a los tlaxcaltecas cuidarse y con ello cuidar a sus familias y a toda la ciudadanía. Quédate en casa, son las tres palabras de mucho valor, responsabilidad y conciencia para que te cuides tú y cuides a tu familia. Concluyeron que la Cruz Roja seguirá laborando bajo estrictas medidas de seguridad. Con información de la redacción Ahora Noticias. Y en la central camionera de Tlaxcala también se han incrementado las medidas de higiene para evitar contagios de coronavirus. Ante la declaratoria de emergencia sanitaria en el país por COVID-19, la central de autobuses de Tlaxcala fortaleció sus protocolos de higiene para evitar la propagación del virus. La jefa administrativa, María Guadalupe Pulido, detalló las acciones que desarrollan en cada área de la terminal. Y en esta fase lo que estamos haciendo es sanitizar todas las áreas. Acabemos de pasar por un proceso de fumigación para que más allá de prevenir también los virus, también prevengamos las bacterias. Entonces ahorita estamos sanitizando oficinas, salas, todas las unidades. También por parte de las líneas de autobuses también están sanitizando sus unidades cada periodo de tiempo. Por lo menos el proceso es llegan, descargan, suben a estancias, se sanitiza y ahora sí pueden bajar a cargar. De menos no se puede hacer. Por otro lado, María Guadalupe Pulido comentó que en atención a las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud han reducido el personal sin afectar los servicios. A nivel personal, si tú notas, las oficinas ahorita están vacías porque no se pueden tener más de una persona por cada cuatro metros cuadrados. Entonces nos estamos rolando de tal manera que no haya mucha anuencia. Y en el caso del personal operativo también, ellos están trabajando la mitad de la plantilla y la mitad para que ellos puedan también guardar la debida cuarentena. La central de autobuses de Tlaxcala continuará operando bajo estrictas medidas de higiene, por lo que invitan a los pasajeros que en cada abordaje y mientras permanecen en la sala de espera deben aplicar la sana distancia. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Ayer el Congreso del Estado realizó una sesión extraordinaria para acordar las tareas legislativas que realizará durante la contingencia por el COVID-19. A partir de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria en México, el Congreso del Estado determinó que realizará sesiones extraordinarias públicas electrónicas durante el periodo de contingencia por el COVID-19, de todos aquellos asuntos que considera urgente. Así lo detalló la diputada local Irma Jordana Garay a través de una sesión extraordinaria que efectuaron este jueves. Dichas sesiones se desarrollarán mientras persista la Declaración de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor originada por el coronavirus COVID-19 y de conformidad con la convocatoria sesión en la que se determinará con precisión el asunto o asuntos a tratar. De la misma manera, las comisiones ordinarias del Congreso del Estado continuaron sus actividades con el apoyo de las plataformas digitales a su alcance a fin de respetar los protocolos de contención y prevención del COVID-19. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Y mire, por su lado, sí, por su parte el SAT llama a solidarizarse, sobre todo a los contribuyentes, para que se pueda enfrentar con éxito la emergencia sanitaria con la presentación de su declaración anual. Este mes de abril corresponde a las personas físicas. Durante abril, las personas físicas deberán presentar la Declaración de Impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria. En el portal del SAT, está disponible para que los contribuyentes realicen el procedimiento. Es importante que tenga a la mano su RFC, contraseña, firma electrónica vigente y datos bancarios como nombre del banco y clave interbancaria, que le servirán para que le devuelvan impuestos si tiene saldo a favor. La devolución será automática a menos que sea superior a $150,000. Los contribuyentes deberán ingresar a la página www.sat.gov.mx, dar clic en el apartado Declaraciones y enseguida en Presenta tu Declaración Anual de Personas Físicas 2019. A través de un comunicado, el SAT llamó a la población a solidarizarse y presentar la Declaración Anual 2019, pues destacó que en medio de la crisis sanitaria que se vive por el coronavirus, es importante contar con los recursos suficientes para destinarlo al sector salud. El órgano encargado de recaudar impuestos adscritos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recordó que durante marzo se lleva a cabo la campaña de declaración de personas morales y en abril corresponde a las personas físicas. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Y ahora vamos a la información internacional. Guayaquil, en Ecuador, comenzaba a tomar control de la situación por las personas que han fallecido debido a la pandemia de COVID-19, pero aún supera a siete países latinoamericanos por el número de contagios. En total, Ecuador reportaba hasta este miércoles 2.748 casos de contagios y el 47.4% correspondía a Guayaquil. La crisis climática necesita medidas puntuales y más allá de la reducción de contaminantes como se ha visto durante la pandemia del coronavirus, se deben unir esfuerzos globales, señaló la organización ambientalista Greenpeace. El presidente argelino, Abdelmayín Tebun, dijo que su país está completamente listo para contener la pandemia de COVID-19 y aseguró no tener nada que ocultar al respecto. Las crisis derivadas por el COVID-19 forzaron a la Secretaría Ejecutiva de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y al Gobierno Británico, a posponer la conferencia de las partes de la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático, prevista inicialmente del 9 al 18 de noviembre en Glasgow, a una fecha sin concretar en 2021. James Rodríguez ha sido uno de los últimos deportistas en sumarse a la ola de donaciones por la pandemia del coronavirus. El colombiano, que sigue confinado en Madrid mientras España sufre los estragos del COVID-19, no se ha olvidado de su país al que ha hecho una generosa donación. Según reportan medios locales, el cafetero a través de la Fundación Colombia Somos Todos contribuyó a la lucha contra el virus con 1.380 mascarillas, 350 trajes de protección y 10 máscaras contra riesgo biológico entregadas al Hospital Federico Lleras Acosta. Además, James también tuvo en cuenta a los más necesitados donando 150 kits nutricionales a la alcaldía de la ciudad de Ibagué y 30 a la Cruz Roja, una donación que se estima en alrededor de 25.000 dólares, cantidad que podría aumentar si empeora la crisis en Colombia, según aseguran desde la propia Fundación. El Campeonato Nacional Amateur de Artes Marciales Mixtas espera detone el incremento de practicantes debido a que actualmente hay reducido número de escuelas en la entidad, expresó el entrenador Luis Alberto Alvírez. Sí, mira, la verdad es muy importante porque se le da difusión al deporte, somos la verdad pocas escuelas en el estado, pero gracias a estos torneos los jóvenes empiezan a poder pelear y sobre todo poder hacer un ranqueo en los que puedan aspirar a ser campeones. Al ser un deporte de contacto completo durante los entrenamientos, se recalca a los infantes y jóvenes la importancia de usar lo aprendido solo en competencias. Desde el primer día en el que ellos llegan al entrenamiento, se les da a conocer que es un deporte en el que solo debe haber contacto dentro de un rino o una jaula y que solo en ocasiones en las que tal vez estén en peligro puedan usarlo para defenderse, no para atacar. El Campeonato Estatal Amateur tiene programada la tercera fecha en Episaco, en fecha por definir. Y vamos rápidamente al tipo de cambio de este viernes. El dólar se compra en 24 pesos con 23 centavos y a la venta en 25 pesos con 21 centavos. El euro se compra en 26 pesos con 85 y se vende en 26 pesos con 88 centavos. Son las 2 de la tarde con 30 minutos, ya nos vamos. Le invito para que 5 y 6 de la tarde nos acompañe con avances informativos y ya a las 20 horas 8 de la noche lo espero en la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias, buena tarde.